Un uso al meme es compilación volumen 203 Amigo, ¿ustedes entienden que cada vez que aumenta un número pasa una semana? Y desde el 200, que fue el que me acuerdo que vimos por última vez, ya pasaron 3 O sea que desde esa vez pasaron 3 semanas Amigo, what the fuck Hola YouTube, ¿cómo están? El tiempo huele a YouTube Sean conscientes de que el tiempo huele a YouTube ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pantalla? Ahí piden toda la comida, chat O sea, vos en esa pantalla tocás pip 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 y te traen la comida No están jugando nada, ¿no? Está bien Si te frustra, te frustra Pobre tipo Ay, la espalda, amigo, se arruinó Comida What? No me la esperé ¿Por qué patearlo? ¿Por qué? Ah, es una piñata No, es que no te iba a avisar porque ya era tarde igual Cagón Sos un cagón Perro cagón Tequila ¿Qué dijo? Tequila Tequila Ah, claro, está bien Va a venir algo de ahí, me va a asustar Se van a asustar, cuidado, se van a asustar Ok, pensé que se iban a asustar Confío, confío plenamente en vos Bueno Qué paja Sigue filmando encima Creo que no era así la entrada, ¿no? Tengo miedo Sí, disfrutalo, bailalo Ay, qué boludo Ay, qué boludo, amigo ¿Cómo haces para subirte a pelear a un ring y que te dé la cara para hacer eso y después caerte, amigo? ¿Vos entendés que este tipo después de eso tiene que pelear contra otro? ¿Entrás con el mental arruinado, boludo? Esa torta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, mete No Igual me reten, Tessy Es un enfermo, es un enfermo, es un estúpido Ah, es pelado por eso ¿Qué tiene que ver que sea pelado, amigo? Se está metiendo esas bolas por la nariz No se justifica ¿Qué haces? ¿Qué estás tomando? Uh, wey, boy ¡Saza! ¿Eh? Brrrr Se va a tirar el agua No, este lo vi, amigos ¿Se acuerdan de este? Lo vimos en TikTok ¿Qué boludo? Es muy boludo Cuidado la loma de burro ahí, eh Ah, no, hay gente muy al pedo en el universo Mirá que yo streameo, amigo Pero hay gente muy al pedo, amigo Igual me tenté a hacer esto Debe ser divertido, eh Debe estar bueno Ah, no, no Está tan bueno Amigo, acabamos de ver la muerte de un señor ¿Vieron? No tiene piernas ¿En serio me están diciendo? No, sí tiene, amigo ¿Cómo no va a tener piernas? Tiene, boludo Es para paralíticos Pero, amigo Avisen, qué sé yo Capaz un tipo quiere andar sin bici ¿Cómo quieren que sepa yo La enfermedad de alguien o no? Qué buen tema Si No, no ¿Qué están haciendo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Eh? ¿Eh? Been thinking about you Been thinking about your big brother ¿Me explican que vi? Chau, maestro No, 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 no Esa era un lápiz La estará pasando bien, ese gato Tengo mi mano En este Buen tema este Lo mejor de todo es que este tema se lo pones a cualquier fiesta técnica y va a quedar impecable Si Ay, por Dios, qué buena serie, amigo La nariz Esto lo vi Esto lo vi, amigo Esto es lo más random O sea Vivimos en una simulación Y este video lo comprueba Por favor, presten atención a esto ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es ese tipo ahí? Mirá el otro Mirá el otro ¿Entendés? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué lindo gato, amigo Amigo, qué lindo gato Amigo, qué buenos colores que tiene este gato, ¿no? Ah, es un pajero Es un pajero Ah, sí, 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 sí ¿Por qué hablar así, amigo? ¿Están jugando en una cueva? ¿Es normal esto? No entiendo ¿Me explican por qué juegan en una cueva? La marca 2 es completa La marca 2 es completa La marca 2 es completa Oh, my God No, es un boludo Cuidado, abuela No, la hija de puta Pobre señor Al pedo No, no Pero son cosas de lasaña No son cartas ¿Qué haces? No está haciendo magia, ¿no? ¿Qué es esto? Es joda Son todas iguales, amigo Buena piña, buena piña Amigo, me pareció un gran unusual ¿Estamos de acuerdo? Dale like si estás de acuerdo Y si le das dislike En realidad no afecta mucho Porque ahora no se pueden ver los delikes Pero sería ideal que no le des deslikes Y sería ideal que le des like Vengan a verme en Twitch Streameo todas las tardes Los quiero Adiós Que tengan gran semana O día O noche O tarde O mes O día O día O Quero ficar O O O O O O O O